Las nuevas generaciones, nacidas en un mundo hiperconectado y siendo nativas digitales, están siendo los sujetos principales de la transformación social. Este año queremos destacar que los derechos de propiedad industrial son palancas que contribuyen al crecimiento económico para todos y todas, incluyendo especialmente a los jóvenes. Los jóvenes innovadores, inventores y emprendedores que en un momento de oportunidades deben aprovechar los derechos de propiedad industrial para proteger su talento, su inventiva, sus invenciones y emplearlos como activos comerciales y empresariales para generar riqueza y bienestar. En lo que llevamos del siglo XXI hemos visto y vivido un cambio radical en el entorno en el que nos relacionamos. La infinidad de nuevas oportunidades que estos avances nos ofrecen deben ir de la mano del respeto a los derechos de propiedad intelectual, para que progreso tecnológico y creatividad juntos sean los grandes potenciadores de la innovación, de la generación de empleo y del desarrollo social y económico en el sector cultural. Los jóvenes, nuestros futuros innovadores y creatores, están en el corazón de este trabajo. Hoy, la mitad de las poblaciones globales son alrededor de 30, y es la demografía más rápida en muchos partes del mundo. La generación innovador y creatores de innovación de innovadores y creatores ya están devolviendo formas inventivas de enfrentar los desafíos locales y globales. Este año, en el Día Intelectual de Piedad, WIPO está celebrando la visión y dinamismo de los jóvenes innovadores y creatores de todos lados. Hoy celebramos el Día Mundial de la Propiedad Industrial e Intelectual y este año, como es el Año de la Juventud, hemos querido focalizarlo específicamente en apoyar a los jóvenes para que materialicen sus proyectos empresariales, sus proyectos tecnológicos, sus proyectos científicos u otro tipo de proyectos vitales y se apoyen en los derechos de propiedad industrial e intelectual. Desde la Oficina Española de Patentes y Marcas queremos recordar a los jóvenes la relevancia que tienen las patentes, las marcas, los diseños, los modelos de utilidad, entre otros, para aportar valor a sus proyectos. Hay un enorme potencial entre los jóvenes para poder trabajar, para poder desarrollar sus carreras profesionales, que en ese sector desarrollar una carrera profesional tiene que ver muchísimas veces con desarrollar tu talento creativo, trabajar con la innovación, con la creatividad intelectual, con el arte, con todas las maneras que tiene la creatividad intelectual de expresarse en el sector cultural y también de la innovación. Estas generaciones no hacen más que confirmar que la juventud de hoy es la que está más que cualificada para enfrentarse a los desafíos futuros. Mi investigación se basa en buscar nuevas técnicas diagnósticas en el campo de la oftalmología y de la optometría. Concretamente desarrollamos un nuevo método para evaluar la prescripción de las gafas, que es más rápido y más preciso que el método tradicional. Tener protegida tu tecnología es fundamental para tener libertad para operar y para poder desarrollar esa tecnología al máximo posible. Según el informe de Global Entrepreneurship Monitor, en España existe una intención de emprender por parte de los jóvenes de entre 18 y 24 años del 10,9%, mientras que en los jóvenes de entre 25 y 35 años es del 8,8%. Tengo una patente sobre una letra de anotación de geometría variable apta para los cuatro estilos de anotación. Mi consejo para los nuevos inventores va a ser que cojan ideas de productos que funcionen en otro lugar. Para mí la propiedad industrial al final es una herramienta de diferenciación que te otorga más visibilidad y que mejora mucho el perfil profesional. Pienso que la mayoría de las invenciones son fruto del esfuerzo, de una constancia y además del compromiso en el trabajo, pero que no lo es todo. Las herramientas que ofrece la propiedad industrial para mí, personalmente, me permiten reconocimiento sobre todo. Según las Naciones Unidas, en 2021 el total de personas de entre 16 y 34 años que desarrollaban su actividad laboral en el ámbito cultural fue de 182.700, casi 17.000 personas más que en 2020. La creación de guiones, si no nos pudiéramos defender del plagio o no tuviéramos derecho de autor, nos llevaría a no poder dedicarnos a esto porque no estaría reconocido como merece nuestro trabajo ya que, sobre todo en las obras audiovisuales, tiene un consumo masivo hoy en día y es importante que se reconozca tal trabajo. El hecho de que haya jóvenes artistas creo que sí que contribuye a una sociedad por lo menos más palpable, tangible y ver todo lo que está pasando y esto creo que es un bien común para analizar lo que está pasando desde otro punto de vista. En resumen, el espíritu emprendedor de las nuevas generaciones está ligado a las buenas ideas y a la ilusión por generar y crear proyectos propios. El futuro les pertenece.